Quirucillas, el municipio llamado El Paraíso, posee suelos muy fértiles y una diversidad de especies forestales. Quirucillas surge con la edificación de un pequeño templo a cargo de los esposos Alejandro Farrell y María de Holguín, el 8 de diciembre del año 1765. Luego a la muerte de los cónyuges, los terrenos fueron cedidos por los herederos Nicolás, Isidro y Tomás, hijos. El 24 de septiembre de 1943 ascendió a la cuarta sección municipal de la provincia Florida y por tanto es su aniversario. Habitan alrededor de 3.000 personas según el último censo realizado en Bolivia. El 55% de los habitantes son hombres y en un porcentaje menor del 45% las mujeres. Mi nombre es Dolly Padilla Ugarteche, vivo hace 14 años por acá. La idea de que vengan los futuros profesionales a conocer los atractivos turísticos acá en el municipio de Quirucilla está bien y hacemos conocer al mundo entero los potenciales turísticos que tenemos aquí en nuestro municipio. Bienvenidos a Quirucilla. Mi nombre es Joel Alexis Candia Pedraza, soy estudiante de la Universidad Evangélica Boliviana, estudio la carrera de comunicación y pertenezco al tercer semestre. Ahí también me encuentro en la plaza principal de Quirucilla y nos estamos preparando para una expedición a la Laguna Esmeralda, en donde es una reserva natural de gran importancia y estoy entusiasmado por conocer aquel lugar y hacer preguntas sobre el ecosistema y lo que se encuentra. Así que nos vemos allá. Hasta la fecha el municipio de Quirucillas apunta a convertirse en el municipio ecológico modelo en la región de los Valles Cruceños. Esto se debe principalmente al compromiso que tiene el municipio en apoyar diferentes iniciativas en favor de la conservación de la biodiversidad. Hola, soy Marta Paz, jefa de la carrera de comunicación de la Universidad Evangélica Boliviana. Estamos aquí en Quirucillas, en la Laguna Esmeralda. Hemos venido a pasear con un grupo de 40 estudiantes para conocer Quirucillas y conocer la cultura y conocer el manejo que hace este municipio de los recursos naturales. Este viaje tiene el objetivo no solo de que confraternicemos, sino también de que nosotros, los cruceños, conozcamos pueblos a los que no tenemos acceso en el día a día. Pueblos como Quirucillas, como otros que están un poco alejados. Entonces, vení, acompáñanos y vas a conocer con nosotros lo que es este pueblo, este municipio tan bonito. Laguna Esmeralda. De gran atractivo por su particular presencia en la parte más alta de un cerro, esta es alimentada constantemente por pequeñas vertientes de los alrededores y uno de los atractivos más sobresalientes es la gran cantidad de flora y fauna propia del lugar. Aquí en esta laguna se permite la pesca, pero se realiza una pesca divertida, no es con fines de lucro. Esta laguna es natural, la mayor parte es natural porque ya se le ha hecho un aumento de un muro para que retenga más, para que crezca la laguna. Hola, mi nombre es Natalia Mamani, soy estudiante de la carrera de Comunicación Multimedia Estratégica de la Universidad Evangélica Boliviana, estoy en el quinto semestre. Bueno, el lugar me parece muy hermoso, muy bonito, fresco y un ambiente muy agradable. Un gran saludo de nuestra linda tierra de aquí, el paraíso del municipio de Quirucilla, un saludo para toda la gente de la Universidad y bueno, siempre somos bienvenidos cuando quieran venir la gente, los esperamos, vengan cuando puedan y siempre vamos a tener algunos convenios que se firman siempre con las universidades, a través del gobierno municipal los vamos a tener siempre en el corazón. ¡Hola! Mi nombre es Arely, mi nombre es Sarai y el mío Adel. Y somos estudiantes de primer semestre de la carrera de Comunicación. Estamos en Quirucilla, esperando la noche de talentos. Mi llanto en gozo, cambiarás de Jesús. Hola, estamos aquí en la noche de talentos. de los chicos de comunicación de la Universidad Evangélica, la estamos pasando muy bien. Realmente hay muchísimo talento entre los estudiantes, todos están demostrando lo mejor que saben hacer, así que espero que sigamos pasando una linda noche y que puedan ver realmente estas nuevas estrellas que van a nacer aquí en nuestra ciudad, en nuestro país. Y bueno, me voy porque ya me toca. ¡Gracias! 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 Nos desplegamos por el Mirador de Quirucillas, donde se puede observar el municipio en todo su esplendor. Podemos percatar también el Centro Educativo y su Coliseo, construido en el gobierno del presidente Evo Morales Ayma, bajo el programa Evo Cumple. ¡Gracias! 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 Aprendiz virtual... Eso es muy hace que el Chihuahua de Quirucillas se Commencan, así se relaja grabando Hola, hoy es domingo, es el segundo día que estamos en Quirucillas, esta es la Plaza de Quirucillas y ahora nos estamos alistando para organizarnos para este día. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Enseguida vamos a tomar un micro, dos noas y nos vamos a ir a los bosques húmedos. Los bosques húmedos están arriba de unas montañitas aquí en Quirucillas y vamos a conocer una nueva laguna que es la Laguna Campana. Laguna Campana Laguna Campana se encuentra ubicado en lo alto de la comunidad de Racete. Al igual que la Laguna Esmeralda, cuenta con una exuberante fauna y flora característica del lugar. Se puede acceder al lugar por vehículo y este viaje toma tan solo 25 minutos desde la población de Quirucilla. Yo me llamo José Rosales Roja, soy de aquí de Quirucilla, de la provincia de Florida de Maipata. Quiero contarles de aquí, de esta Laguna de Racete. Esta Laguna de Racete es netamente natural. De aquí lo han ampliado un poco más grande y tiene sus huertas de durazno, jiruelo. Estamos en la Laguna Campana y me parece una experiencia muy bonita ya que es muy grande y tiene paisajes muy bonitos para sacarse fotos. Uno, uno, nueve, nueve. Nueve, nueve, tres, tres. Tres, 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 cuatro, cuatro. Estamos esperando la flota para irnos a Santa Cruz de Quirucilla. Fue una experiencia muy hermosa. Compartimos entre todos, nos conocimos más. La verdad fue la primera vez que subí a las montañas con mi cuenta y con mis amigas. Fue una experiencia bonita. Y pudimos compartir entre todos, entre todos los de la carrera y la pasé bien. ¡Chao, que nos siga! ¡Gracias! ¡Gracias!